Bienvenido a una lección sobre subgrafos, y subgráficos inducidos antes de ver las definiciones formales, veamos las notas a continuación, podemos pensar en un subgráfico como resultado de eliminar algunos vértices y aristas de una gráfica más grande, así que, por ejemplo, si tenemos la gráfica de G debajo, podemos formar una subgráfica eliminando algunos vértices y aristas, por ejemplo, si eliminamos este vértice, este borde, este borde y este borde, tenemos una subgráfica de G que se muestra aquí en el medio para que la subgráfica se vea. subgráfica inducida. Subgrafo todavía podemos borrar vértices, pero ahora solo podemos eliminar aquellos bordes que incluían los vértices diluidos, así que por ejemplo, mirando el trabajo que mostramos aquí para formar el subgráfico de G si queremos una subgráfica inducida de G, ya no podemos eliminar este borde aquí porque no incluye el vértice eliminado, por lo que si no eliminamos o eliminamos esto. Borde aquí tenemos el gráfico que se muestra aquí en el extremo derecho, que es un subgráfico inducido de G. Así que todas estas notas son una buena manera de obtener una sensación intuitiva para un subgráfico y un subgráfico inducido, hay casos en los que no podemos borrar cualquier vértice en cualquier borde. Para formar un subgráfico y veremos un ejemplo de eso en un par de minutos y ahora veamos las definiciones formales. Decimos que la gráfica de G' que es igual al par ordenado V,E' es un subgráfico de la gráfica de G que es igual al par ordenado V,E, y escribimos G' como un subgráfico de G proporcionado. V' es un subconjunto de V,E' es un subconjunto de E recuerde V' es el conjunto de vértices de G' y V es un conjunto de vértices de G,E' es el conjunto de aristas de G' y E es el conjunto de aristas de G también note que estamos usando notación de subconjuntos. Aquí, pero cuando nos referimos a los gráficos, decimos que G' es un subgráfico de G. A continuación decimos que G' es un subgráfico inducido de G, siempre que V' sea un subconjunto de V y cada borde N. Cuyos vértices aún están en V' también es una arista N'. Veamos algunos ejemplos más. Se nos pide que consideremos las siguientes gráficas y determinemos si G2, G3 y G4 son subgráficas y subgráficas inducidas de G1, la primera gráfica. Comencemos con G2, observe que el conjunto de vértices de G2 es un subconjunto del conjunto de vértices de G1. Y el conjunto de bordes de G2 también es un subconjunto del conjunto de bordes de G1. Indicando que G2 es un subgráfico de G1 o más informalmente podemos decir que G2 es un subgráfico de G1 porque podemos formar el gráfico de G2. Eliminando el vértice F y el vértice E, así como los bordes de F. F. D. C. E y D. Y G2 también es un subgráfico inducido de G1. Si echamos un vistazo al trabajo que acabamos de usar para formar la gráfica de G2, observamos como las únicas aristas que eliminamos. Incluidos los vértices eliminados que indican que G2 es un subgráfico inducido de G1 o más formalmente podemos decir que G2 es un subgráfico inducido de G1. G1 es un subgráfico inducido de G1 porque cada arista en G1 que conecta los vértices en G2 también es una arista en G2, y ahora echemos un vistazo a la gráfica G3. Una vez más, observe el conjunto de vértices. De G3 es un subconjunto del conjunto de vértices de G1, y el conjunto de aristas de G3 es un subconjunto del conjunto de aristas de G1. Esto indica que G3 es un subgráfico de G1. Aviso para formar la gráfica de G3 a partir de G1. Eliminamos el vértice E. Así como los bordes. F de E. B. E. C. Y A B. Ahora note que G3 no es un subgráfico inducido de G1 porque Echa B se ha eliminado para formar G3, y Echa B no incluye el vértice eliminado vértice E, por lo que nuevamente tenemos G3 como SAGRAFT G1 y G3 no es un subgráfico inducido de G1 más formalmente porque el borde AB está en E1, el conjunto de bordes para el gráfico de G1, pero no en el conjunto de aristas de G3 a pesar de que los vértices A, y B están en V3, y ahora echemos un vistazo a la gráfica de G4. Esto es donde tenemos que tener cuidado con el aviso de notas informales para formar la gráfica G4 a partir de G1. Eliminamos el vértice E, así como el borde D y el borde B, por lo que puede parecer. G4 es una subgráfica de G1, pero en realidad no lo es porque si miramos de cerca a G4, observemos como el conjunto de bordes de G4 incluye el borde, comparece. Pero el borde CF no es un borde en el conjunto de bordes de G1 y, por lo tanto, G4 no es un subgráfico de G1, y si no es un subgráfico tampoco puede ser un subgráfico inducido así que una vez más podemos decir que el grafo de G4 no es un subgráfico de G1 aunque parece que todo lo que hicimos fue eliminar los vértices E. La razón es que en E4 el conjunto de bordes de G4 tenemos el borde CF, pero este no es un elemento de E1 el conjunto de bordes de G1 así que, no tenemos el requisito de que E4 el conjunto de bordes de G4 sea un subconjunto de E1 el conjunto de bordes de G1 si G4 no es, un subgráfico, entonces tampoco puede ser un subgráfico inducido, espero que te haya resultado útil.